Viene información de último minuto, hay actividad con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Veamos. En breve estaremos estableciendo esta actividad presidencial, recordamos que es parte de la jornada de trabajo del jefe de Estado venezolano. Veamos. Gracias por este contacto, nos encontramos en el sector maracallero. Estamos al aire, estamos al aire, miércoles ya. ¿Qué fecha estamos hoy? 30 de agosto. Mañana, ¿qué día es? 31 de agosto. Está terminando agosto. Ah, mis saludos a todos y a todas por medios, redes, calles y paredes, los que nos ven, los que nos escuchan, aquí en Venezuela y fuera de ella. Mi saludo y mi abrazo. Cada vez más optimista del futuro de Venezuela. Aquí, miércoles productivo. Impelable. Infaltable. Miércoles productivo. No hemos venido a Huacara. De Huacara a Cazón, de Cazón a Palosanto. No hay silita que baile tanto como mi silita. Ah, aquí estamos en Huacara con el gobernador Rafael Lacaba. Ah, querido gobernador, compañero. Vinimos con silita por tierra manejando. Bellísimo todo. Bueno, aquí nos recibió Lisbeth. Ah, ¿cómo estás, Lisbeth? Lisbeth Magnilo. Sí, presidente. Lisbeth Manilo. ¿Ese apellido viene de dónde? Italia. Italia, ¿ves? Sangre italiana buena en Venezuela. Igualmente está por acá, bueno, Lisbeth, como ustedes saben, o deben saber, junto a Gerardo, su hermano, aquí presente. Ellos son los dueños y socios de esta empresa Granja Avícola Don Tito. Don Tito, ¿ah? Está el ministro, compañero, coronel comandante, Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra. Está la nueva ministra de Agricultura Urbana, compañera Joana Carrillo. El equipo trabajando, pues. Tenemos plan. Tenemos voluntad. Tenemos amor. Señor, tenemos un plan. Trabajamos incansablemente, porque si algo somos trabajadores, honestos, y tenemos equipo. ¿Ah? Estamos aquí, Granja Avícola Don Tito. Ustedes verán la maravilla de los logros de esta inversión, de esta familia, de esta empresa, Lisbeth. ¿Qué le podemos explicar a la gente? Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a Granja Avícola Don Tito. Bienvenidos a todos también. Nosotros, Granja Avícola Don Tito, nace como un proyecto familiar. Al principio comenzamos con pocas gallinas comerciales. Son aves de postura. Estas gallinas comienzan en su proceso aquí en la avícola desde muy pequeñas, desde un día de edad las alimentamos y las hacemos crecer hasta la semana número 16, que sigue, que suben aquí al área de producción. ¿A la semana 16? A la semana 16. ¿Con cuántas gallinas empezaron, Lisbeth? Teníamos un pequeño galpón de apenas 15 mil aves. 15 mil aves. Bueno, pequeños, pero 15 mil es 15 mil. Sí. ¿Empezó tu papá? Empezó mi papá con su socio, Carlos Manilo, Wilfredo González. Ellos vienen de la industria de la construcción y emprendieron en este negocio. Qué bueno que empezaron a producir alimento. ¿Ah? ¿En qué año empezaron? 2008, presidente. 2008. Y continuaron de 15 mil aves paso a paso, ¿verdad? Continuamos paso a paso, apostando por la producción, por la diversificación del producto. Actualmente tenemos 220 mil aves en los galpones de producción. Nah, guará. De 15 mil a 220 mil aves. Aquí están los trabajadores. Mi saludo a los trabajadores. Mi cariño. Mi abrazo, pues. ¿Ah? ¿Qué más podemos decir, Lizbeth, de todo este proceso productivo? ¿Ustedes ven? ¿Cómo llaman ustedes toda esta estructura? Son galpones elevados de ambiente controlado. Galpones elevados de ambiente controlado. Sí. ¿Cuántos huevos producen por día? En la actualidad estamos produciendo 325 cajas de huevos. ¿325 cajas de huevos por 24? Por 30. Por 30. Sí. Ah, multiplica ahí. Tráete la caja aquí. Tráeme los huevos. 180 mil huevos. Ah, escalona. Tráete la caja de huevos, escalona. Correcto. Estos son, mira. Estos son los huevos. Estos son los huevos yumbos, presidente. ¿Los huevos? Yumbos. Ajá. Llamamos huevos yumbos aquel huevo que dentro de su contenido tiene dos yemas. ¿Qué? Sí. ¿Y cómo logran eso? El proceso... Huevo morocho. Sí. El proceso reproductivo de esta ave que pone los huevos de doble yema es sencillamente que es una gallina de mayor edad y que en su proceso reproductivo biológico su óvulo se fecunda doble. ¿Están aprendiendo? Yo estoy aprendiendo, mira. Bueno, le dejo este cartón de huevos a escalona. Llévate ese cartón de huevos. Mira, impresionante todas las cosas que uno aprende aquí. Todo el trabajo que hacen. Y después ellos están en un proceso. Le doy este huevo a Castro Sotel, lo ponlo por allá, por favor. Están en un proceso, bueno, de producción. Y con el huevo, ¿qué hacen? Bueno, vamos a comenzar a explicar nuestro proceso de producción. Comienza en planta haba. Planta haba es el 80% de mi proceso. Allí fabricamos la fórmula. Fabricamos el alimento para el autoconsumo de estas aves. Ahí está. Por acá podemos ver las materias primas que utilizamos para la mezcla de este alimento. Maíz, soya, aminoácidos, aceite, melaza, calcio fino, calcio grueso. ¿Y este alimento va para dónde? Este alimento viene desde la planta haba en nuestros propios carros. Y se lo dosifican en los hilos de cada uno de los galpones. Este es el alimento de las gallinas. Este es el alimento de las gallinas, sí, señor. O sea, que las gallinas están bien alimentadas. Están bien alimentadas. Con materia 100% calidad. Científicamente alimentadas. Es correcto, presidente. O sea, que el producto, el huevo, tiene el componente de un alimento excepcional. Su valor nutricional depende de la alimentación. Bueno, impresionante. Sí. Entonces, estos huevos, ¿ustedes los comercializan a dónde? Tenemos clientes en todo el estado de Carabobo, presidente. Correcto. En la actualidad nosotros tenemos un proyecto para producir ovoproductos, que es un subproducto del huevo. Correcto. Para nosotros. ¿De qué ovoproductos estamos hablando? Ovoproductos es un subproducto del huevo. Correcto. Agarras el huevo y le aplicas un proceso. Sí. El huevo va a una empresa que tenemos aquí dentro de las mismas instalaciones a través de una banda transportadora. Correcto. Allí llega y tenemos varios estadios. El primero es una quebradora. Ok. El huevo llega a ese lugar, lo lavan, lo secan y pasan por un proceso de quebrado. Este aparato quiebra el huevo y lo divide en varias partes. Entonces, la cáscara va a un lugar, la yema va a otro lugar, la clara va a otro lugar. O sea, separan cáscara. Clara y yema. Miema y clara. Sí. ¿Ah? Correcto. Sí. Y trabajan por separado. Sí, trabajamos por separado. ¿Qué hacen con la cáscara? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con la cáscara de huevo? Atención, pues, a todas las granjas avícolas, desde las más pequeñitas, humildes, hasta las más grandes. Atención, miren, importante, ¿qué se puede hacer con la cáscara del huevo? La cáscara del huevo pasa por un proceso de lavado y secado, para una esterilización total. Y después la pulverizan. Una vez que pasa por ese proceso, se pulveriza. Y la utilizamos en nuestra planta agua como materia prima para nuestras aves. Para el alimento de las aves, vuelve como alimento, Silvia. Sí. ¿Ah? Sí. O sea, la cáscara la puedes utilizar, Castro Soteldo. Yo, Ana, pendiente, porque estamos hablando de una escala industrial. Correcto. Que hay que promover, invertir, crecer en la escala industrial. Pero yo también insisto mucho en la agricultura familiar, en la agricultura urbana, semiurbana, en la agricultura comunitaria. Los usos de la cáscara de huevo. No pierda la cáscara de huevo, que tiene uso al pulverizarse para alimentar animales y para otras cosas. Después, ¿qué hacen con la clara del huevo? La clara de huevo la pasteurizamos y la colocamos en envases, bien sea como vaya al mercado. Tambores, puede ser en cuñetes, puede ser medio litro, un litro. La clara de huevo hoy en día es muy utilizada. Los gimnasios, las personas que utilizan esta materia prima para producir bebida nutritiva, para eso se utiliza la clara del huevo. Aprendan. ¿Y qué hacen con la yema? La yema tiene varios usos, presidente. Uno de ellos es utilizarla como materia prima en la producción de untables, mayonesas, etc. Utilizamos la yema pasteurizada al 10% de sal. En las embutidoras también la yema tiene un proceso importante allí. Nosotros también tenemos un proyecto para deshidratar el huevo. Vamos a sacar lo que es la albúmina, que es la misma clara, pero en polvo. Con esto hacemos tratamientos medicinales. La albúmina sirve como aglutinante para las embutidoras. Y también tiene su efecto en la producción de muchos alimentos para todos los seres humanos. Correcto. Bueno, estoy bien impresionado en la Cava, querido compañero y hermano. Impresionado Castro Soteldo. No hay otro micrófono para Castro Soteldo. Estoy bien impresionado porque, además de que nuestro empeño ha sido apoyar al productor nacional. Nosotros antes traíamos, Lisbeth, todos los huevos de Colombia, de Brasil. El 90% de los huevos que llegaban a su hogar venían del exterior. Una cosa increíble. Yo siempre pregunté, ¿es que no podemos producirlos en Venezuela? No hay gallinas en Venezuela. Y ahorita estamos comiéndonos el huevo venezolano, nacional, producto de inversiones, de pequeñas, medianas y grandes. Y ahora estamos viendo, como nos explica Lisbeth, estamos viendo la posibilidad de diversificar el producto poshuevo. Es importante, presidente, es importante resaltar que nosotros para poder llevar a cabo nuestro proyecto de ovoproductos tenemos que crecer en gallinas. Es importante porque... Más o menos estás pensando en cuántas gallinas. Tenemos un proyecto de un cuarto galpón de aproximadamente 85 mil a veces más. ¿Qué pasa, presidente? Que nosotros suministramos esta proteína tan importante a todos los hogares venezolanos. Si nosotros dedicamos nuestra producción a partir, la convertimos en ovoproductos, vamos a dejar a nuestros hogares venezolanos sin esta proteína que es una de las más importantes en nuestra mesa. Que queremos crecer en gallinas para dedicar la mitad de nuestra granja a partir, a producir ovoproductos y la otra mitad para seguir llegando a las mesas de cada uno de nuestros venezolanos, de nuestros caraboveños, de nuestros cuaraqueños. Porque ellos aquí es donde más consumen los huevos de nuestra granja. Bueno, qué bien piensa esta juventud empresarial. Mira, Lisbeth, la juventud empresarial. Mujer, empresaria. Ah, Castro Sotelo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece toda esta idea que tiene Lisbeth? ¿Cómo hacemos para apoyarla? ¿Cómo hacemos para apoyarlos a ellos aquí para que crezcan? Y segundo, pregunta, ¿cómo hacemos para multiplicar esto en el resto de las granjas avícolas de todo el país? Bueno, presidente, primero que nada, expresar mi orgullo porque en Don Tito tuve hace cinco años más o menos, y apenas tenía un galpón y unas terrazas con un sueño que ya es una realidad, como lo decía Lisbeth. Ahora están soñando más alto y una cuestión que usted siempre ha venido trabajando con nosotros es que se están construyendo los circuitos virtuosos en cada sector de la economía y en el caso particular de la agricultura en cada rubro de la agricultura. Ellos han construido un circuito virtuoso en el sector de huevos. No solo tienen su planta, no solo tienen su gallina ponedora, sino que tienen el alimento balanceado y tienen el proceso de industrialización del huevo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la visión de crecimiento para satisfacer la demanda interna y para la exportación, que es un detalle que quizás a Lisbeth se le pasó por alto. Pero los soboproductos no solo sustituyen importaciones, sino que puede exportarse también. Lisbeth nos decía en la entrada la calidad del... Permíteme un comentario y que no se te vaya a olvidar lo que estás diciendo. Lisbeth, Gerardo, la vocación exportadora es clave para el futuro de Venezuela. Venezuela tiene que producir todos sus alimentos aquí para el alimento del pueblo venezolano, la cava, Silvia. Pero nosotros tenemos que abrir la ventana para exportar. ¿Por qué? Porque las divisas que necesita, divisas convertibles, yuanes, rupias, euros, monedas internacionales, reales de Brasil, dólares inclusive, que necesitan ustedes para seguir creciendo, están en la exportación. Buscando apoyo del BRIT, presidente, que usted le ha hecho bastante seguimiento. Buscando apoyo de Brasil, de Rusia, de Sudáfrica, de la India. Ahí está nuestro mercado. Yo me imagino esta granja avícola. Y me imagino todas estas granjas avícolas. Y me imagino toda la agroindustria venezolana. Me imagino la industria venezolana. Me imagino a los productores agrícolas en Venezuela. Dentro de tres años, cinco años, diez años. exportando grandes cantidades de alimento, la cava, para Brasil, para Rusia, para India, para China, para África, para Sudáfrica, para Colombia. Me los imagino, son mercados naturales. Y tenemos grandes ventajas competitivas. Primero, la calidad del producto venezolano, inigualable. Y otras ventajas tecnológicas, de precios, que nosotros podemos echar adelante. ¿Qué dice el IBE? Sí, fíjese, para contestar su otra pregunta que usted me hacía. El proceso de tecnificación que ellos han hecho permite que los costos se reduzcan. Y puedan colocar un producto competitivo. Y lo otro, la segunda pregunta, ¿cómo apoyamos al IBE? Eso, la propuesta del IBE, nos obliga a revisar la amplitud de la cartera agrícola productiva. Correcto. Porque estos son procesos que en la cartera agrícola no están contemplados. Y ahora nos vemos obligados a mirar hacia los planes de industrialización en el sector agroindustrial, de ampliar la cartera agrícola para estos sectores. Bueno, Lisbeth, cuenta con todo el apoyo. Gracias, presidente. El financiamiento para que esta expansión, estos sueños que tú tienes, que son mis sueños, que son nuestros sueños, se hagan realidad. Hagámonos especialistas en soñar en grande y en hacer realidad los sueños, IBE. Así es, presidente. Como lo decía el ministro, aportamos y apostamos e invertimos en tecnología. Eso nos permite, además de abaratar costos, nos permite tener una calidad superior en los productos que producimos. Fíjense, estamos en un galpón de gallinas, de ambiente controlado, una ventilación que se produce a través de unos ventiladores y un panel de control que se está hidratando continuamente para darle el mayor confort a nuestras aves. Correcto. Estamos en un galpón y le pregunto, presidente, ¿a usted le huele a excreta? No vale, esto está chéverísimo aquí. Increíble, ¿cómo hace? Nuestra tecnología implica también la recolección del estiércol de las aves de manera automatizada. ¿Y qué hacen con el estiércol? El estiércol lleva un proceso adicional. Tenemos un secador de estiércol. Una vez que el estiércol sale de aquí, va a una banda recolectora y a un secador que pasa por diferentes estadios. El primero lleva muchísimo calor para ir secando la humedad que sale del estiércol. Una vez que culmine todo su proceso, se utiliza para el composte, para sembrar. Se lo damos a la gente allá en Mérida y ellos con eso siembran. Te da cuenta que aquí no se pierde nada. Todo se utiliza. Bueno, déjenme darle un saludo aquí a los trabajadores. Mientras ustedes siguen hablando. ¿Cómo están ustedes? Víctor Urriera. Primero es que escucho ese apellido. ¿Dónde es ese apellido, Víctor? Ese apellido es de aquí, del estado Carabobo. Correcto, Urriera. ¿Qué me dice José Piña? Muy gusto, presidente. ¿Cómo está? Bienvenido a Granja Avícola Don Tito. Una piña produciendo huevo. ¿Qué me dice por aquí Rigoberto Hernández? Muy gusto, señor presidente. Bienvenido aquí a Avícola Don Tito. Gracias. Por acá está Pedro Aular. Pedro Aular, ¿de dónde es? De aquí de Valencia, Carabobo. De Valencia, valenciano. ¿Verdad? Sí. Qué fino. Michel Monsalve. Un placer, señor presidente. Tú eres el chamito de la partida. ¿Qué edad tienes tú? 23. 23 años. 23 años. Bueno, el futuro y el mundo por delante. Que Dios te bendiga y te proteja. Amén. Apostando por Venezuela. Todos tenemos que apostar por Venezuela. Y esa apuesta la estamos ganando. Agustín Carta, primera vez que veo ese apellido en mi vida. ¿De dónde viene ese apellido? De aquí de Huacara. De Huacara. ¿Tú eres de los Carta de Huacara? Sí. Mi saludo a la familia, güey. Igual. Ajá, ¿qué es esto? Mira, una bicicleta gigante. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos con la bicicleta? Con la bicicleta. Bueno, aquí los expertos en el área son mis muchachos, que los quiero mucho. Son parte de esta gran familia, don Tito. Ellos lo saben. Tengo corazón con toda la gente aquí porque son gente de buen corazón, presidente. Son gente buena. De buena voluntad. Sí, y hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Tienen a su familia, tienen a su gente. Nosotros aquí inventamos esta super bicicleta con dos finalidades. La primera es que nosotros en la mañana los muchachos deben recoger todo lo que es la mortalidad de los galpones. Todos los días se mueren a vez porque es su ciclo de vida natural. Como usted pudo ver, tenemos siete pisos en cada uno de los módulos del galpón. Y necesitamos ver las gallinas que se mueren en esos pisos. ¿Vicicales e industriales? Así es, de lo que hablaba Chávez, sí, señor. ¿Qué te parece, chico? Industrializado el gallinero vertical. ¿Ah? Sí. ¿Nahora? Sí, con esa bicicleta los muchachos recogen toda la mortalidad de los pisos altos. ¿Cómo hacen? Ah, van echando la gallina ahí. Sí. Un chico se monta en la parte de arriba y otro en el medio. Sí. El de arriba revisa los pisos siete, seis y cinco. Ahí va carta. Sí, señor. Carta de Huacara. Correcto. Y ahí va el chamo. Ajá. Ahí se montó, mira. Más nada, mira. Dale, dale para atrás duro, dale para atrás duro. Dale, ¿qué pasa? Dale, 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 dale. ¡Epa! ¿Ah? Bueno, Lisbeth, con esta alegría vamos entonces a recorrer. Vamos al otro lado. Sí. Vamos a poner imágenes de apoyo. Y seguimos hablando. Silita, la cava. La cava no ha hablado, ¿vale? ¿Ah? ¿Qué me dice la cava? Dime algo, chico. Bueno, presidente, como siempre, muy contento de tenerlo usted aquí en Carabobo y aquí en esta maravillosa granja avícola, don Tito, con toda esta gente dedicada a lo que es el crecimiento económico de nuestro país, presidente. Carabobo, usted sabe que ha sido siempre un factor clave en ese desarrollo económico que tiene nuestro país y lo va a seguir siendo con el impulso que usted le ha dado de manera permanente a nuestro país y a nuestro estado, sobre todo. Yo me contento mucho, presidente, porque ver a los trabajadores, ver a estas familias que han hecho posible que todo esto suceda. Aquí hay centenares y centenares de carabobueños que laboran aquí y que con su esfuerzo, inclusive, le generan alimento a nuestro estado, como lo decía su propietaria. Aquí está todo este esfuerzo dirigido a generar valor agregado, dirigido a generar crecimiento económico, empleo, presidente, que es lo que usted ha venido impulsando en este país. Y nosotros nunca nos vamos a echar para atrás en este esfuerzo que se está haciendo. Así que Carabobo, siempre con esta gana de trabajo, con estos carabueños y carabueñas de bien, presidente. Correcto, aquí tenemos un producto que hacen ustedes, ¿verdad? Vamos a ponernos para acá, porque a mí no me hacen bien los ventiladores. Yo soy muy alérgico y muy asmático. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos Grupo Don Tito. El micrófono. Gracias, la cava. Lisbeth, Gerardo, vente. Sí, bueno, este es uno de nuestros proyectos nuevos. Apenas hace un año comenzamos a producir mayonesa. ¿Verdad? Mayonesa y aderezo. ¿Qué tal el sabor y la calidad? Si la quiere, la pruebe. Bueno, vamos a probarla ahora a un perro caliente por ahí, que me preparen. Le echamos la mayonesita ahora en pleno programa. Este regalo se lo voy a llevar a Jorge Rodríguez. Atención, Jorge Rodríguez, te llevo esta mayonesa para ti, Jorge. A él le gusta mucho la mayonesa. Jorge Rodríguez, fanático de la mayonesa. En este proyecto utilizamos como materia prima parte de lo que se produce o lo que vamos a producir en ovoproductos, que es nuestro proyecto de exportación. Correto, y aquí está el cartón de 30 huevos de Don Tito. Maraca y huevos, pues. Aquí lo tienen, pues. Huevos, huevos, huevos y más huevos. Que crezca Venezuela. Que produzca nuestra patria amada. Venezuela, siempre lo digo. Empresarios, oídme. Oídme, empresarias, oídme. Somos un solo equipo. Y trabajo en equipo, victoria segura. ¿Ah? ¿Les parece crecer, producir, apostar por Venezuela? Vamos a celebrar las buenas noticias de la economía venezolana con los tambores de San Agustín. Con tambor, 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 la rumba tiene sabor. Bueno, vamos a escucharlo. Adelante, gracias, Lisbeth. Gracias, Gerardo. Gracias, presidente. Rumbero, ponle sabor. Dale a las manos que yo te presto el tambor. Rumbero, ponle sabor. Dale a las manos que yo te presto el tambor. El tambor venezolano tiene por si tiene son. Tampores de San Agustín le pone mucho sabor. Rumbero, ponle sabor. Rumbero, dale a las manos que yo te presto el tambor. Rumbero, dale a las manos que yo te presto el tambor. Rumbero, ponle sabor. Dale a las manos que yo te presto el tambor. El rumbero, dale a las manos. La rumba tiene sabor. El tambor venezolano. La rumba tiene sabor. La rumba tiene sabor. La rumba se pone buena. La rumba tiene sabor. Cuando suena mi tambor. La rumba tiene sabor. La mujer que me lo bailé. La rumba tiene sabor. La baila y también lo goza. La rumba tiene sabor. En la orilla de la playa. La rumba tiene sabor. La rumba ya está sabrosa. La rumba tiene sabor. La baila en el pata nemo. La rumba tiene sabor. ¡Eso! ¡Rico, rico! ¡Tambor venezolano! ¡Tambor venezolano! La rumba tiene sabor. La rumba tiene sabor. Dale con el corazón. La rumba tiene sabor. Muy bien, muy bien. Excelente. Excelente. Siempre es bueno la música. El tambor. Lo nuestro, pues. Eso nos llena de energía, de alegría. Tambores de San Agustín. Su director, Gabriel Salinas. Mi saludo, pues. Y un aplauso para estos tamboreros y estas tamboreras cantantes. Excelente. Bueno, mi saludo, pues. ¿Cuánto aprende uno? Miércoles productivo. ¿Cuánto hemos aprendido en este recorrido? Esta es la Venezuela afirmativa. La Venezuela del futuro. La Venezuela que echa raíces profundas. La Venezuela rumbo a ser potencia. Vamos a llegar con esfuerzo, con trabajo, con planes bien dirigidos. Vamos a llegar a la Venezuela potencia. A la Venezuela de la prosperidad económica. Vamos a llegar. Ahora sí, superando el rentismo económico, la dependencia del rentismo petrolero, superándolo ya. Pero eso amerita mucho esfuerzo, mucho trabajo. ¿Ah? La Venezuela, mucho esfuerzo, en medio de las sanciones criminales, en medio del bloqueo económico, en medio de la guerra económica, nació un nuevo espíritu nacional, nació un nuevo consenso nacional. Y ese espíritu y ese consenso es que Venezuela tiene que crecer, tiene que producir y tiene que construir un nuevo modelo económico, integrado e integrador, con circuitos económicos virtuosos. Y aprender a hacer muchísimo más con lo que tenemos. Aprender a multiplicar, decía nuestro señor Jesucristo, la cava, multiplicar panes y peces. Nosotros decimos multiplicar la riqueza, los bienes, los servicios, multiplicar la prosperidad económica creciente de Venezuela. Ese es nuestro rumbo, ese es el camino. Y en eso tenemos que apostar todos por Venezuela. Trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras. Apostar por Venezuela es una apuesta segura. Y vamos ganando en la apuesta. Bueno, mi saludo fue hoy, miércoles productivo. Bueno, agradezco a Gerardo, a Lisbeth, todas las explicaciones que nos han dado, nos han dado una lección productiva. Castro Soteldo, de gran escala, agradezco a los trabajadores, a las trabajadoras, verdaderamente al gobernador, Rafael Lacaba. Hay que seguir invirtiendo, multiplicar la inversión. Ese es, digamos, la dinámica virtuosa que debe integrar y articular el nuevo modelo económico. Lograr la inversión directa, Castro Soteldo, de las carteras industriales, productiva, agrícola. Atención, compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, ministra de finanzas. Tenemos que buscar la fórmula perfecta para la dinámica virtuosa de la inversión necesaria. Porque sin inversión es muy difícil. Si usted mete un poquito por aquí y un poquito por allá, ese poquito nosotros garantizamos que se multiplica en tecnología, en maquinaria, en trabajo, en producción, en productos, en resultados. Entonces tenemos que unir los esfuerzos de la banca pública, de los fondos públicos económicos, con la banca privada. Ahora, atención, banqueros privados del país, tenemos que hacer más, mucho más, para garantizar el financiamiento, el dinero, los recursos que hacen falta. Y a eso tenemos que sumar lo que yo insisto una y mil veces, construir la vocación exportadora de todas las empresas del país. Porque la vocación exportadora te garantiza acceso a divisas y el acceso a divisas te garantiza el acceso a nueva tecnología, a nuevas inversiones, con músculo propio, con fuerza propia. Dinámica, dinámica virtuosa, circuitos virtuoso, para una nueva economía, virtuosa que le garantice a Venezuela su independencia y soberanía económica y un nuevo proceso de prosperidad económica, de recuperación social. ¡Vámonos, fíjate tú, para ver una experiencia maravillosa en el estado de Falcón! Falcón, estamos listos para el pase. Allá está en la agropecuaria Doña Hino, en el sector Las Tablas, Parroquias Acura, Municipios Acura, Estado Falcón. Allá veo en la pantalla, ponme la pantalla completa para ver si veo bien. Allá está el secretario agrícola de la gobernación del estado de Falcón, Francisco Herrera, está Darío Moreno, del Ministerio de Agricultura en Falcón. También está el gerente general de la agropecuaria, Doña Hino, Engelbert, Jerez y Aiza Corona, médica veterinario residente. Precisamente en la cría de ganado, en la producción de carne, de leche, que debemos empeñarnos cada vez más, la carne y leche para el consumo nacional, y como lo estamos logrando paso a paso, para la exportación a mercados internacionales. ¡Adelante, Francisco! Un saludo revolucionario, presidente Nicolás Maduro. Efectivamente, nos encontramos aquí, bueno, en nombre de nuestro gobernador Víctor Clar, aquí en el sector Las Tablas, Parroquia Araurima, del municipio Jacura. Me encuentro con el director de la UTA, Darío Moreno, Engelbert, Jerez, el administrador de esta finca bellísima, y por supuesto la médica veterinaria Aiza Corona. Como usted puede ver, presidente, mostrando la potencialidad que tiene el estado Falcón, no solamente en pesca, no solamente en ganadería caprina y ovina, no solamente en producción de leche, sino que también nuestro gobernador, junto a los productores, apostando a la producción de carne, también mostrando esta potencialidad, pero también sumándonos a los nuevos vértices de la gran misión Agro-Venezuela, en el vértice de las buenas prácticas agrícolas, donde nosotros, bueno, en esta agropecuaria, Doña Ino, se están trabajando cosas hermosas. Bueno, aquí le voy a presentar las palabras, bueno, de nuestro compañero Darío Moreno, que también va a dar un saludo a nuestro estado, porque Falcón definitivamente está apostando al crecimiento económico, y como usted hace unos días nombró la zona económica especial, Falcón está dispuesta, está preparada, junto a sus productores, para demostrarle no solamente a Falcón, al país y al mundo, que aquí se produce carne de la mejor calidad para la exportación de todo el mundo, presidente. Saludo, comandante presidente, saludo, mi comandante ministro. Aquí, siguiendo sus instrucciones, estamos reunidos en esta unidad de producción agropecuaria, Doña Ino, vanguardista, innovadora en el mejoramiento genético. Vea estos ejemplares de la clase Brahma, 1.127 animales, que están dispuestos a proyectarse y mejorar cada día más su esencia animal. Con ustedes, le concedo la palabra al gerente, mi comandante presidente, el ingeniero Engelber Jerez. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes al gobernador Víctor Clar, al ministro Castro Soteldo. Nos encontramos acá en el estado Falcón, como ya lo dijeron, en colinas de Araurima, parroquia Araurima, Jacura, perdón. Bueno, somos una finca acá ganadera, estamos acá desde el año 2006, la unidad de producción agropecuaria de Doña Ino. Nos dedicamos a la producción, como ya lo dijeron acá los amigos, de ganado de carne, y tenemos algo de producción de leche acá en el estado. Somos una finca que nos dedicamos a la producción de pastos y animales de excelente calidad bajo el esquema de la ganadería regenerativa, la cual nos permite, nos ha permitido a lo largo del tiempo trabajar con costos menores, ¿verdad? Nuestra visión ha sido tener animales de alta genética y de excelente productividad. Es importante acotar que desde hace dos años hemos estado trabajando de la mano de Fundación Nat Bio en el esquema de la ganadería regenerativa, la cual nos ha permitido, bajar los costos de manera asombrosa. Hemos estado trabajando en los suelos, en la conservación de los suelos. Suelos sanos es pastos sanos, pastos sanos es animales sanos. Al tener este componente, este grupo de componentes, todos sanos, los costos han sido enormemente bajados, gracias a Dios, hemos estado apostando a la productividad del país. Desde el año 2006 hemos estado trabajando hombro a hombro, creyendo en un modelo que sí se puede, haciendo las cosas bien, saldremos todo bien. Le voy a dar el pase acá a la doctora Aiza Corona, la cual le va a estar comentando el manejo que tenemos acá en la finca, de los animales, de cómo, todo cómo se hace acá. Adelante. Gracias Angel Bear por el pase, un saludo presidente, un saludo al ministro Castro Sotelo. Acá en Hacienda Doña Hino contamos con una raza establecida, como es la raza Brahman, que está apta para lo que es la producción de carne. Nuestros animales se encuentran a pastoreo extensivo, en potreros de Bermuda y Guinea, donde aparte de estar consumiendo pastos, son suplementados con mineral, sal y melaza. Con este manejo alimenticio, nuestros animales obtienen ganancias de peso diario de 800 gramos a 1.1 kilo día. Aparte de esto, tenemos todo lo que es nuestro manejo sanitario, que involucra nuestro plan de vacunación y desparasitación, así como también el control de garrapatas, pulgas, moscas y ácaros, por medios de baño de aspersión, que nos van a garantizar que nuestros animales estén mucho más limpios y que tengan menos estrés por parte de estos ácaros. Esto también, obviamente, aumenta lo que es la ganancia de peso diaria en nuestros animales. En mira de seguir con la producción de carne, tenemos pensado tener los animales en feedlot, ya tenemos la infraestructura y con esto lo que vamos a lograr es que nuestros animales obtengan mayor ganancia de peso en menos tiempo y en menos superficie de terreno. Todo esto va a ir acompañado de la ganadería regenerativa también. Tenemos pensado sembrar 40 hectáreas de maíz para hacer silo, para también suplementar así la alimentación de nuestros animales. Adelante, presidente. Bueno, estoy escuchando aquí junto al ministro Castro Soteldo, intercambiando datos de las buenas noticias que ya hay. Estamos en el mes 8, se está yendo al mes 8. Buenas noticias del crecimiento del producto interno agrícola para Venezuela este año 2023, que va a superar el crecimiento del año 2022. Así que vamos increchendo, paso a paso, vamos lejos, a paso seguro, vamos lejos, en la producción en tierra venezolana de huevos, carne, leche, maíz, arroz, de todo, pues, soya, creciendo, creciendo, paso a paso. He escuchado muy bien, bueno, todo lo que ustedes han explicado, precisamente ahí en la agropecuaria Doña Hino, y los avances, lo que explicaba la médica veterinario residente, Aiza Corona, correcto. Y bueno, cuenten ustedes con todo el apoyo para seguir avanzando, para seguir trabajando. Al calor de la tierra venezolana, a nosotros no nos para nada ni nadie. Mis saludos por allá, pues, en Falcón. Ahora nos vamos de inmediato al Estado Cogede. Allá en el municipio de Ezequiel, Zamora, en las afueras de San Carlos, allá en el sector Mapurite, precisamente en el centro de recría M20. Allá está el gobernador de Cogedes, gobernador Alberto Galíndez, acompañado de Pedro Malaber, presidente de la Corporación de Desarrollo Agrícola, Neymaruan David, productor. Este complejo cuenta con más de 1.500 cabezas de ganado de raza Murat Mediterráneo. Ah, bufalina, correcto. Aporta el desarrollo agropecuario. Genera puestos de ordeño, empleos directos, empleos indirectos, en un espacio de más de 1.800 hectáreas. Y recientemente hablaba con el gobernador Galíndez sobre este tema, del fenómeno de los búfalos. Ah, gobernador, ¿qué me dice gobernador Alberto Galíndez? Adelante, Cogedes. Muy buenas tardes, señor presidente. Me da mucho gusto participar en este contacto con Cogedes, con Venezuela. Desde el mismo momento en que fui electo, me propuse promover, impulsar, creo en el Estado promotor, en el Estado facilitador, en el Estado emprendedor. Y a esa tarea me he dedicado plenamente durante estos años y medio que llevo en el gobierno. Y el Estado Cogedes tiene un potencial inmenso para la producción agrícola y pecuaria. Ya usted conoce parte de lo que es el caso del ganado bufalino. Los ganaderos le dicen, dicen que el futuro es negro. Porque usted sabe que los ganaderos son racistas. Ellos no querían el ganado blanco, pero cuando comenzaron a sentir el cambio y la productividad de las búfalas, entonces dijeron, no, por aquí es el camino. Una búfala, por ejemplo, con cinco litros y medio produce un kilo de queso. Un búfalo macho para matadero necesita apenas 18 meses. Una búfala puede parir hasta 24 bufalitos. Es decir, es un animal muy precoz, muy bueno para la productividad y por eso los ganaderos dejaron de ser racistas. Pero además de eso, bueno, el tema de los pollos, Cogedes produce más de 10 millones de pollos para Venezuela y creciendo porque hay unas inversiones privadas que se están ahora impulsando en varios municipios del Estado y eso va a permitir el crecimiento de la producción y la productividad en Venezuela. Además, el caso de las gallinas ponedoras, el caso de los bovinos, de los ovinos, de los caprinos. Es decir, hay una variedad más la siembra de maíz, de arroz, de sorgo, todas estas tareas a las que nos hemos propuesto a nosotros desarrollar. Está conmigo, como usted bien lo dijo, Pedro Malaber, profesor Pedro Malaber, él es desde el agro, pero además de agropatria y está también Maruán Tavit, él es técnico de la finca del centro de recría RMR200, ubicado, como usted bien lo ha dicho, acá en el sector Mapurite, muy cerca de la ciudad de San Carlos. Le doy la palabra entonces al profesor Pedro Malaber. Gracias, gobernador. Presidente, viva la patria, saludos desde acá, desde el municipio Ezequiel Zamora, sector Mapurite. Presidente, importante destacar desde que usted hizo el relanzamiento de la gran misión Agro Venezuela y sus 10 vértices, fundamentalmente esta experiencia que hoy le estamos mostrando no solamente a usted sino también al país y al mundo entero impactan directamente en tres de los 10 vértices. El vértice 7 que es el de procesamiento, producción, distribución y abastecimiento. El vértice 8 porque acá se trabaja fuertemente el tema de la innovación, desarrollo e investigación y el vértice 10 que es un vértice que usted recientemente aprobó y lanzó también en el marco de la gran misión Agro Venezuela como lo es el carácter sano de los alimentos, las 4 S. Alimentos sanos, sabrosos, soberanos y seguros. Bueno, Presidente, es importante destacar también algunos elementos del Estado Cogede que inciden en este tema de la producción bufalina. El Estado Cogede cuenta con un lugar importante dentro de la producción nacional. La producción nacional bufalina actualmente, Presidente, se encuentra alrededor de los 3.700.000 búfalos y búfala. El Estado Cogede aporta a esa producción nacional 446.000 búfalos y búfala que incide en un 11.2% del ranking nacional. De igual forma, en el ganado vacuno que está ubicado en el octavo lugar con una producción de más de 736.000 cabezas de ganado vacuno. Eso da un aporte nacional por el orden de 4.3%. Y eso ha venido incrementándose en los últimos cuatro años. De igual forma, Presidente, les podemos destacar que actualmente el Estado Cogede tiene 154.000 hectáreas productivas en los diferentes rubros como lo es el vegetal, el pecuario y el mixto. Y quería resaltar que el Estado Cogede cerró con 21.000 hectáreas de cereales en el rubro de maíz y 7.000 de arroz en este ciclo que está recientemente finalizando. Pero quisiera darle la palabra a Muruan Tavit para que nos explique técnicamente el espacio en el que nos encontramos desde el punto de vista de la producción bufalina. Muruan. Buenas tardes, profesor, señor gobernador. Nos encontramos en el centro de recría de RMR20. Esta es una unidad de producción que produce aproximadamente 1.700 litros diarios del cual predominamos con la raza murra y mediterránea. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la raza murra y lo que es la raza mediterránea. La raza murra siempre representa su figura en sus cuernos. Son cuernos enrollados que le llamamos forma de caracol y la raza mediterránea se va hacia atrás. Le doy el pase al querido gobernador. Bueno, señor presidente, así es que el estado Cogedes ofrece sus bondades, su tierra, su gente, gente preparada, no solamente es este centro de recría. Tenemos, por ejemplo, el charquito del presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Cogedes. Este año vamos a hacer la feria, la expoferia de Cogedes en los primeros días del mes de diciembre. La agropecuaria El Pilar, por ejemplo, que también es dedicada a la producción de leche. Yo llevé en el programa que tuvimos allá en Miraflores, llevé leche, mantequilla, suero, derivados de esa agropecuaria. Y hay un rebaño verdaderamente que se fortalece día a día para aportarle alimentos a Venezuela. Adelante, señor presidente. Orga Linde, llegaron los productores junto al gobernador y le puedo decir que esa mantequilla es difícil conseguir una mejor mantequilla que esa. Aunque ahora usted sabe con los dietéticos, entonces le dicen que no puede comer sal ni grasa que la mantequilla engorda, bueno, que engorde. ¿Ah? ¿Qué mantequilla? Como dice la cava. Exquisita los productos que usted nos entregó. Exquisito el queso, la crema de leche. Esa noche llegamos Silita y yo ran, 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 con la mantequilla, ran, 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 un bollito bien sabroso, ran, 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 dos huevitos fritos, y pare de contar gobernador Galíndez. Fíjese, yo estaba viendo estos números que dice el profesor Pedro Malaber. Nosotros tenemos un rebaño a nivel nacional Galíndez de 3 millones 768 mil 34 búfalos. Ya vamos para los 4 millones. Es un fenómeno el crecimiento del rebaño bufalino. Barinas tiene 637 mil 940 búfalos, el 16.9%, el principal, el más grande, Barinas. Zulia tiene 591 mil 732, 15.7%. Apure tiene 501 mil 215, 13.3%. El Táchira, oído, el Táchira, por ahí empezó la cosa, por el Táchira. Unas familias táchirense empezaron a crear búfalos. Y mira por dónde vamos. Táchira tiene 439 mil 685, con el 11.7%, y coge desde quinto puesto a nivel nacional. a gobernador Galinde, con 418 mil 540 búfalos, 11.1%. Presencia de rebaño bufalino en todo el país, de calidad. Me estaba comentando el ministro Castro Soteldo que el promedio de edad, Castro Soteldo, me dice, de vida útil, presidente, de vida útil. Como decía el gobernador, una búfala puede tener más de 24 años incluso de vida útil. O sea, puede parir que eso es más del doble de lo que una vaca promedio tiene de vida útil. La vaca a los 10, 12 años ya hay que sacrificarla porque no da más parto ni da más leche. Tiene toda una cantidad de ventajas, ¿verdad? Es muy eficiente, es un animal muy eficiente. Correcto. Bueno, estamos por aquí cerca de ya de Cogede. estamos en el estado Carabobo, Carabobo está con 42 mil 989 búfalos, La Cava, ¿ah? Debemos crecer aún más. Aquí está el gobernador La Cava, gobernador Galinde, me dice que le mande saludos, ¿ah? que estamos ahora aquí fronterizos, Carabobo, Cogede, que hay que hacer proyectos conjuntos para producir alimentos, para recuperar la industria, entre Carabobo y Cogede, su amigo Rafael La Cava, ¿qué me dice gobernador? Adelante. Un gran saludo al gobernador La Cava, tengo buena amistad con él y ciertamente Carabobo y Cogede son hermanos eternos en la historia. Tú sabes que el mayor desplazamiento de Cogede es hacia Carabobo y Carabobo es un aliado, buenos amigos, buenos compañeros. Ahora, yo quisiera aprovechar esta oportunidad, señor presidente, para pedirle lo siguiente. Creo que una de las luchas que debemos dar, sobre todo para el tema de la exportación de carne, es que liberemos a Cogede de actosa. Nosotros queremos emprender una gran campaña en Cogede de liberar lo de actosa. Estoy hablando aquí con el profesor Pedro Malaber, me está ofreciendo las dosis que se necesitan para la vacunación del rebaño, del rebaño bufalino y del rebaño vacuno y es uno de los retos que nosotros nos proponemos porque queremos exportar queso derivados de la leche de búfalo, pero también queremos exportar carne. Tenemos buenos frigoríficos, buenos ganaderos, buena experiencia y creo que sería un aporte muy importante a la economía de Venezuela. Buena idea, al gobernador Galinde siempre se le ocurren buenas propuestas, buenas ideas y bueno, le he dado la instrucción al ministro Castro Soteldo, le he ratificado la instrucción de que hagamos las gestiones para lograr muy pronto que a nivel internacional se nos reconozca que Venezuela es territorio libre de actosa, somos territorio libre de actosa y toda esa carne y todo ese producto vaya a los mercados internacionales, gobernador. hemos consolidado nuestra relación con el mundo, hemos consolidado recientemente nuestra relación participando por primera vez invitados especiales a la cumbre de los Brits, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, hemos consolidado nuestra relación con Colombia, así que tenemos los mercados del mundo, tenemos una relación especialísima con todos los países árabes, son nuestros hermanos, el mundo árabe son nuestros hermanos, todos los países, recientemente fui a Arabia Saudita, extraordinaria visita, muy pronto la Cava irá a Arabia Saudita a una misión especial que le estoy mandando a la Cava, vinculada con la producción de alimentos, así que bueno, hay que abrir los caminos, Castro Soteldo, para lograr lo que propone el gobernador Galinde, Venezuela declarada oficial y certificada oficialmente territorio libre de actosa, bueno, Cogede, que Dios bendiga a Cogede, seguimos en contacto, seguimos en comunicación, muchas gracias, seguimos produciendo, gracias, gobernador, gracias, excelente, así hay que hacer, ustedes saben, el gobernador fue electo en las filas de la oposición, nos ganó en un estado chavista, invicto, ahí jamás habíamos perdido, nunca la Cava, y Galinde nos ganó, bien ganado además, no fue que nos ganó por dos votos, nos ganó, nos dio una pela, pues, allí nosotros tenemos una fuerza muy grande, el chavismo, pero él es gobernador, yo soy presidente, tenemos que hablarnos, tenemos que entendernos, tenemos que cooperar mutuamente, por la felicidad del pueblo de Cogede, ahí no puede haber diferencias partidistas, ni revancha, ni intolerancia, ni odio, no se dejen meter, inocular el discurso del odio de las fascistas, de los fascistas que quieren reanimar otra vez el enfrentamiento entre los venezolanos, la guarimba, la pelea entre nosotros, el conflicto inútil, no, dejemos eso atrás, atrás, que quede olvidado, la Cava, el conflicto inútil, es tiempo de unión entre los venezolanos y las venezolanas para trabajar, para producir, para avanzar, es tiempo de vernos las caras, de cooperar entre todos, por eso me da un gran gusto poder reunirme con el gobernador y trabajar conjuntamente, lo mismo hago con el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, electo en las filas opositoras, nosotros teníamos la gobernación del Zulia y se lanzó Rosales y volvió Rosales, Rosales tiene como 25 años entre gobernador y alcalde en el Zulia, se volvió a lanzar, sorpresa, ganó, apenas dieron el resultado, palabra sagrada a lo que dice el CNE, santificado sea tu nombre, reconocido, lo llamé y estamos trabajando juntos, Rosales y yo, yo y él, él y yo, él y yo, yo y él, nosotros, cada vez que ir para el Zulia nos vemos y él viene a Caracas y nos vemos y él es opositor, saben ustedes, ¿verdad? pero nos entendemos en función de los grandes intereses del pueblo del Zulia, y así por el estilo, pues, valga el comentario hoy en miércoles productivo, vámonos directamente al estado de Yaracuy, cerca de aquí en Nirgua, Tierra Buena, sector Orujito, parroquia Nirgua, municipio de Nirgua, allá están en la unidad de producción Aprisco, Río Apure, con buenas noticias el gobernador Julio César León Heredia, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Cabras Lecheras, Azocabra, Juan Betancur, Jorman Berbecia, representante del Ministerio de Agricultura en Yaracuy, y Sautor Rodríguez, gerente de Aprisco Río Apure, que es el nombre de esta unidad productiva, este es otro empeño que yo tengo, Castro Soteldo, la Cava, el empeño de crecer y crecer y crecer en el rebaño de ovejas, de cabras y en la producción de carne, de leche y de todos los derivados, es un empeño que tengo y vamos avanzando, adelante Yaracuy. Saludos mi comandante presidente, bueno, en nombre de todos los productores del área caprina y ovina de nuestro estado Yaracuy, aquí tenemos la Asovicaya, que es la asociación responsable de integrarlo, bueno, presidente, tenemos muy buenas noticias, usted recuerda que en el año 2017 arrancamos el plan integral caprino-ovino-Yaracuy con un financiamiento que usted nos aportó dando los primeros pasos en una feria que damos en San Felipe, bueno, quiero informarle que para ese momento solo teníamos 27 apriscos, es decir, centros de producción formalizados en nuestro estado de Yaracuy, al día de hoy tenemos 63 apriscos con esa semilla que usted nos dio en el año 2017, es decir, hemos tenido un crecimiento del 262%, en las unidades de producción y en el rebaño más de 300%, pero debemos significar que no solamente es el número, sino que hemos logrado mejorar genéticamente de manera muy satisfactoria, bueno, quiero dejarle aquí al compañero Sautor Rodríguez que es productor, que va a hablar de su experiencia y va a mostrar lo noble, lo noble que es este tipo de ganadería que se considera también como la ganadería de pequeños rumiantes. Presidente, buenas tardes, saludos, estamos aquí en la unidad productiva familiar, comenzamos en el 2019 con 30 cabras, ahorita tenemos 210, con la ayuda del gobernador que nos está entregando una buena genética y a su cabra también, hacemos, solamente producimos leche, 120 litros estamos hoy y eso lo producimos en queso, hacemos queso fresco, madurado, ahumado, ricota, queso crema, que aprovecho la oportunidad le voy a mandar con el gobernador unos productos, él va a buscar la manera de entregárselo y bueno, aquí estamos a la orden, gracias. Bueno, presidente, como dice el compañero Sautor, fíjese que noble, Sautor tiene aquí 6 hectáreas y en 6 hectáreas él comenzó su proyecto con apenas 30 cabras y al día de hoy tiene 210 cabras, mire, con un rendimiento, está ordeñándose Sautor, ¿cuántas cabras en este momento? 38 cabras, 38 cabras y con 38 cabras estás produciendo ¿cuántos litros de leche? 120 litros día, 120 litros día, es decir, un promedio de 3 litros diarios en un animal sumamente noble, sobre todo esto es un rubro muy promotedor para los pequeños, productores, para nuestros campesinos, como usted se ha empeñado, bueno, aquí tenemos una muestra muy satisfactorio, no sé si tiene alguna pregunta a mi comandante presidente. Julio César, el empeño, la obsesión que yo le he puesto para apoyar a toda la gente que cría cabras, ovejas, estuve recientemente en la expoferia que hicimos Castro Soteldo en el estado Miranda, fue una expoferia nacional, yo quedé impresionado la tecnología que ha llegado al país, las buenas razas que hay en el país, el rendimiento por leche, por cabra, y los subproductos, bueno, impresionante, calidad premium, calidad premium, todos los subproductos de cabra, el queso, el dulce de leche, el yogur, todo, todo, único, único, Venezuela tiene una calidad única, y eso a mí me llena de motivación, y, para que todos sepan, nos estamos proponiendo una meta grande, llevar el rebaño, si llevamos el rebaño de búfalos, casi a cuatro millones de búfalos en el país, el rebaño de cabra para el 2025, lo vamos a llevar a diez millones de cabras en todas las granjas medianas, pequeñas, grandes, todo el apoyo al sector de Azocavra, ¿qué me dicen por allá? Bueno, César, vamos a dejarte en el derecho a palabra César Betancur, quien también es productor y es el presidente de Azovicaya, es decir, el equivalente de Azocavra, pero aquí en nuestro estado Yalacuy, él nos va a hablar un poco de la experiencia sobre este tema, cómo hemos crecido y los grandes desafíos que tenemos en adelante. Muy buenas tardes, presidente, mi nombre es César Betancur, gracias por la invitación, realmente estamos trabajando muy fuerte aquí dentro del estado Yalacuy, con el apoyo de la gobernación, del gobernador, hemos tenido un incremento importante del número de semovientes dentro del estado y sobre todo no nos enfocamos tanto en el número de animales, sino en la calidad de animales que tenemos actualmente en el estado, ha sido increíble, hemos trabajado de la mano con aprisco de todo el país para fortalecernos y mejorar todo el rebaño presente en el estado y bueno, hemos hecho trabajo de biotecnología trayendo semovientes de fuera del país, hemos hecho un gran trabajo de verdad, gracias por el apoyo principalmente aquí en el estado del gobernador que siempre ha estado pendiente de nosotros, de verdad agradecemos el apoyo que han tenido con las ferias que se han realizado en el país, que ha sido la vitrina principal para el aumento de la cría caprina y ovina, los eventos siempre han ido mejorando, siempre hemos subido la calidad de animales, la calidad de jueces, la calidad de productos y bueno, hemos trabajado y seguimos trabajando día a día para mejorar este rubro y seguir creciendo en el país, muchas gracias. Mi cojote presidente, un dato importante, yo le hice referencia al 2017 cuando usted nos dio ese apoyo significativo no solamente para incrementar el número de unidades de producción al rebaño, sino fíjese esto, igualmente desde aquí bueno, mi saludo a mi coronel Castro Soteldo, al compañero Rafael Lacaba que estamos aquí muy cerquitica, estamos en Nirgua, cerquitica verdad del estado Carabobo, fíjense, nosotros teníamos en el 2017 mi comandante, apenas un promedio de producción por cabra en el estado de Yaracuy de medio litro, 0.5 litro, y usted está escuchando en este caso el señor Sautor como ya estamos logrando que nuestro rebaño en el estado de Yaracuy en este momento esté en el orden de los 3 litros promedio, él produce más de 120 litros con apenas 36 cabras, entonces bueno, estamos avanzando muy alegres por esa noticia, donde no solamente es el rebaño, sino también es la calidad del rebaño que estamos logrando, adelante mi comandante. Bueno, muy bien Yaracuy, Nirgua, Julio César, bueno, mi saludo a todos los productores, tenemos que estar en la Venezuela profunda, tenemos que estar con la gente que trabaja, la gente que trabaja vale por dos, vale por su esfuerzo y su ejemplo y vale por su palabra y su mensaje, porque en esta época hemos construido un gran consenso que identifica hoy por hoy a la inmensa mayoría de todos los venezolanos y venezolanas de bien, de los cuatro consensos que yo hablo, un gran consenso, el consenso económico que hay que trabajar, que hay que dedicarse, que hay que producir, que hay que crecer, que hay que construir un nuevo modelo económico, integrador, integrado, productivo, con un estado promotor, con un estado emprendedor, con un estado que lleve las riendas para apoyar al productor, a la productora, al trabajador, al empresario, es un gran consenso, por eso yo puedo decir hoy, ahora tenemos que avanzar con todos, ahora tenemos que avanzar, como dice un amigo mío, ahora Venezuela es con todos y con todas, nadie se quede por fuera, ahora Venezuela es con todos y con todas, todos integrados, con amor, eso sí, con amor, con respeto, y dando el ejemplo en el trabajo y en el esfuerzo, bueno, mi salud de Yaracuy, bendiciones a Yaracuy, tierra hermosa, tierra mágica, tierra bella además, desde Carabobo a Yaracuy, en esta región central del país, les digo hasta la próxima, nos vemos pronto, saludos Yaracuy, gracias, está pegando como dice en Oriente la calor, ¿ah? como dicen aquí la cava, el calor, el calor, la calor, dice en Oriente, está pegando fuerte, y nos venimos al calor de Tocuyito, aquí mismo en el estado Carabobo, aquí en la, en el municipio Libertador, en Tocuyito, vamos a ver la experiencia, el trabajo y los resultados de Agropecuaria, la envidia, la envidia, la envidia, la envidia, me da envidia saber quién le puso el nombre a la envidia, ¿ah? Allá está el alcalde Oscar Orsini, alcalde del municipio Libertador, igualmente aquí nos he saludado a el alcalde del municipio Huacara, ¿vale? Johan Manuel Castañeda, este muchacho, ¿vale? ¿ah? Aquí la orden que ha dado la cava de todos los alcaldes es que se tienen que dejar la barba y se tienen que parecer al gobernador, igualito al gobernador, Silita, mira, ¿ah? Bueno, mi saludo a todos estos buenos alcaldes, jóvenes, trabajadores y emprendedores, sigan pa'lanta, allá está el alcalde, está José Luis Blanco, productor, María de Blanco, productora, está el director de la unidad territorial agropecuaria Carabobo, Hendrix Rangel, y José Gregorio Aguilera, viceministro de Agricultura. Tenemos la conexión, no los veo, no los veo, ¿qué? a la una, a las dos, a las tres, adelante. Saludos compañero, presidente, saludos, querido pueblo de Venezuela, nos encontramos en tierras carabobeñas, tierras libertarias, donde hace 200 años se fraguó la independencia de Venezuela y hoy, dos siglos después, las campesinas, los campesinos, los pescadores, las pescadoras y los productores en general. Bajo su conducción, seguimos ese legado de nuestros libertadores. Nos acompaña el señor alcalde Orsini, Oscar Orsini, alcalde del municipio Libertador, y la señora María de Blanco, la dueña de este hermoso predio agroproductivo y familiar. Pero me gustaría que ella nos indique cuáles han sido sus experiencias en materia agroproductiva. Saludos, presidente, estamos en Agropecuaria de la Envidia, este es un territorio nacido en revolución hace muchos años de lucha que llevamos mi esposo. Esto es una empresa netamente familiar donde nos hemos dedicado a la producción de ganadería, avícola, porcina y próximamente nuestro proyecto de la piscicultura. A la vez, nuestros terrenos están dispuestos a sembrar semillas bicentenarias donde nosotros somos nuestros propios productores de las semillas. Nosotros tenemos años ya con ese proyecto mi esposo ha sido uno de los garantes de que nosotros mismos producimos nuestras semillas, la de nosotros y la de los vecinos. Y ahorita tenemos nuestro principal proyecto es el café. Aquí tenemos 60 vacas de ordeño que están en rotación. Producimos 160 litros de leche la cual nosotros elaboramos queso. Tenemos una producción de queso entre 20 y 25 kilos de queso diario y tenemos la producción avícola con unos pollos rotativos para ser beneficiados también para la comunidad. Y nosotros en estos momentos Agropecuaria de la Envidia se está dedicando a la genética. Mi esposo ha sido uno de los garantes de invertir en genética. Tenemos mestizaje de pardo suizo, tenemos mestizaje de holter y hemos hecho inseminaciones artificiales con unas pajuelas internacionales y por eso es que nuestra ganadería es extensa. Trabajamos con patrones de rendimiento. Queremos que esta producción sea pequeña, es un espacio pequeño, son 60 hectáreas pero donde tenemos casi 100 animales. Entonces queremos trabajar en función de que con menos más que ese es el legado y hacia ahí es que debe ir Venezuela. Con menos más ayudamos a las comunidades cercanas, le vendemos el beneficio del pollo y aquí vamos. Poco a poco buscando las herramientas para que Venezuela siga hacia adelante. Y eso indiscutiblemente que nos está permitiendo el crecimiento y el desarrollo que todos los venezolanos necesitamos. Pero el compañero alcalde ¿qué nos puede indicar en materia productiva, hermano? Bueno, saludos presidentes del glorioso bolivariano municipio libertador de nuestro estado Carabobo desde la comuna 1913 aquí en nuestra parroquia gloriosa de Tocullito junto a los productores y a las productoras de nuestro municipio. Bueno, un parte importante de nuestro municipio así como esta bonita experiencia de nuestros campesinos. Tenemos más de 3.500 productores ya caracterizados junto al Ministerio de Agricultura y Tierra nuestro ministro Castro Soteldo prestos a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo así como las marías de nuestro municipio libertador y los pedros y los juan que andan todos los días batallando para generar mayor soberanía popular soberanía científica y soberanía sobre todo en paz y en tranquilidad presidente este es su pueblo aguerrido y presto para lo que usted quiera para la producción para la batalla que se necesite en nuestra patria bolivariana y bonita saludos presidente bonitas palabras de María de José Luis una experiencia familiar que empezó de la nada paso a paso por eso hablo de una nueva economía un nuevo modelo económico integrador integrado donde todos cabemos en el nuevo modelo económico todos cabemos todas caben todas y todos un conuco eficiente porque yo lancé Castro Soteldo hace una semana te dije vamos a rescatar el concepto de conuco que es el concepto venezolano y las distintas escalas de un conuco esta es una escala de conuco familiar 60 hectáreas entonces salieron los mal hablados y los fascistas a tratar de burlarse de lo que yo había dicho cuando estoy diciendo una gran verdad el conuco es nuestra raíz nuestro concepto es Venezuela ahora hay que llevarlo a la escala desde un conuco pequeño familiar un conuco mediano familiar un conuco grande familiar un conuco comunitario o un conuco extendido porque el conuco es la producción multipropósito con conservación de la fuente de tierra de la fuente de agua para el sustento alimentario de Venezuela ahí está el concepto te lo estoy regalando Castro Soteldo el concepto en vivo y directo por medios redes calles y paredes el conuco es conservar la tierra con el cálculo científico de lo que vas a sembrar para que no se te desgaste la tierra y es una siembra multipropósito que conserva tierra y agua correcto en función de satisfacer necesidades familiares comunitarias locales regionales nacionales internacionales y exportar ir a la exportación por eso ahora Venezuela es con todos escúcheme bien esta Venezuela que ha nacido ha nacido de un gran consenso y de un gran esfuerzo y esta Venezuela nada ni nadie nos la va a quitar ni nos la va a dañar nadie va a dañar a Venezuela nadie anótenlo 30 de agosto 2023 anótenlo lo juro y lo vamos a cumplir esta Venezuela que ahora es de todos y con todos lo que va es al crecimiento y a la prosperidad lo estamos logrando lo vamos a ver y lo vamos a lograr entre todos y todos un saludo pues miércoles productivo felicidades y bendiciones a todos y todas muchas gracias nos vemos pronto y los dejo a ustedes con la música ven y mueve la cadera tú tienes la clave oye bien muestra lo que sabes ven y mueve la cadera tú tienes la clave la que busca de una dama que tenga buena soltura que reviente la cadera que huele a fruta madura oye bien muestra lo que sabes ven y mueve la cadera tú tienes la clave mi perito de mi vida que alumbra mi caminar que yo no quiero perderme cuando la vea bailar oye bien muestra lo que sabes ven y mueve la cadera tú tienes la clave mueve tu linda cadera mueve tu rica cintura para que bailemos juntos te das la fuerza o brosura oye bien muestra lo que sabes ven y mueve la cadera tú tienes la clave ven y mueve la cadera yo sé que tú sabes ven y mueve la cintura tú tienes la clave que lo rico y suavecito yo sé que tú sabes que tú lo mueves bonito ¿Usted no es la clave? 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 De esta manera acaba de culminar esta actividad en el municipio de Huacán, Estado de Ocala. Don Tito, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, dio a conocer importantes detalles acerca de lo que es la... Presidente Nicolás Maduro en un balance de este miércoles productivo, donde aprovechó la ocasión también para interactuar con las autoridades regionales y asimismo con los productores de nuestro país.